Leticia, organizadora de estas primarias del Partido Socialista, ¿cómo está resultando la jornada? Sí, pues bueno, de momento es una jornada muy agradable. Todos los compañeros y compañeras han tenido una respuesta muy alta en cuanto a participación. Ahora mismo, a mediodía, estamos viendo una alta afluencia de compañeros y compañeras para votar. Se ha abierto la mesa sin ninguna incidencia y pasando el día de la mejor forma posible, dándole las gracias a los compañeros y compañeras que forman parte de la mesa electoral, que van a estar todo el día, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y luego escrutaremos y tendremos resultados cerca de las 8 y media de la tarde para saber quién ha sido elegido en San Fernando como secretario general de los socialistas de Madrid. ¿Es difícil organizar una jornada como esta? Afortunadamente, como no es la primera, y en el Partido Socialista de Madrid estamos acostumbrados, el mecanismo está bastante engrasado. El mayor esfuerzo de la Comisión Ejecutiva Local se centra en motivar a todos los militantes del partido para que haya una alta participación. Entonces, el trabajo de información y demás, nos centramos más en él. Pero, ciertamente, los compañeros y compañeras siempre ayudan y es muy fácil organizarla porque siempre tenemos una muy buena participación en San Fernando de Henares.